¡Juguemos al suelo es lava! ¡Venga! ¡El suelo es lava! ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¡Corre! ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí? No creo que por mucho tiempo. Tengo el número de Cartoon Cat. ¡Él nos salvará! ¡Hola, Cartoon Cat! ¡Bonito! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hola, Selena! ¡Lo siento! ¡Estoy muy ocupado en este momento! ¡Estoy en la clase de baile! Cartoon Cat, hermoso. El hombre de la ventana está destruyendo la escuela. Y si no lo detienen, los niños no tendrán a dónde ir a estudiar. ¿Qué? ¿Una escuela? La escuela debe ser salvada. Bueno, muéstrame dónde está el villano. ¡Está ahí! Lo siento, pero no puedes destruir el edificio de la escuela. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque el año escolar está por comenzar y los niños no tendrán dónde estudiar. ¡Venga, gatito! ¡Golpéalo! ¡Pero si eso está guay! ¡Van a estar en casa sentados debajo de la tele! Pero la escuela es muy importante para los niños. ¡Ahí adquieren conocimientos! ¡No seas pesado, gato! Si no tienes nada que hacer, voy a perseguir ratones. ¿Pero qué dice usted? Tengo muchas cosas que hacer. Soy profesor de baile hereditario. Y me espera una clase. ¡Eso es genial! Yo también tengo algo que hacer. Tengo que mejorar el golpe. ¿Qué está haciendo? ¿De qué están hablando? Me temo que ha elegido el edificio equivocado. Gato, ¿por qué eres tan meticuloso? ¿Qué diferencia hay entre un edificio y otro? ¿Cómo dijiste? ¡Es escuela! ¡Qué horror! No es escuela, sino escuela. ¿Acaso no fuiste a la escuela? No, por supuesto. ¿Pero qué es? Oh, mi querido amigo. Siéntate. Te lo contaré todo ahora. Bueno, está bien. ¡Adelante! Una escuela es una institución donde los niños adquieren conocimientos y los adultos les transmiten estos conocimientos de generación en generación para que los niños se vuelvan inteligentes, talentosos. ¿Se durmió? Cartoon Cat habló con el hombre de la ventana hasta que se durmió. ¡Cartoon Cat! ¿Por qué no te peleaste con él? ¿Para qué pelear, si puedes hablarlo? ¿En serio? Por supuesto. Siempre podemos estar de acuerdo en esto. Y si nos dieron un cerebro y una boca, pues habrá que usarla. ¡Para, para! Que si no nos quedamos dormidos. ¡Gracias, Cartoon Cat por salvar la escuela y todo eso! Pero ya tenemos que irnos. ¡Ah! Mi clase de baile se ha acabado. ¡Cartoon Cat! Si quieres nos puedes enseñar a bailar. ¡Por supuesto que quiero, chicas! Poneros en una postura y repitan después de mí! ¡Vamos! El gato se puso muy pesado y me teletransportó a sus bailes. Uy, lo siento. Cometí un error. Y yo no te perdono. Chicas, no tengan miedo. Lo arreglamos todo ahora. Aunque no corred. ¡Ah! ¡Me atraparon! Gato, haz algo. ¿Pero qué puedo hacer? ¡Llega un acuerdo! ¡Eres un profesional en negociar! Sí, pero si la conversación no funcionó la primera vez, probablemente no funcionará la segunda vez. Mi abuela me dijo, si el bandido no negocia, debes correr. ¡Me agarraron! Ponme en el suelo ya. ¿Acaso no te enseñaron buenos modales? ¿Qué son los buenos modales? Esa es la observancia de las reglas de la decencia en la sociedad. Bueno, digamos que no fuiste a la escuela, pero puedes pensar en los demás al menos un poco, ¿no? ¡Lo siento! ¡Santos gatos! ¡Selena ganó con el poder de su palabra! ¡Selena, no te hizo daño! ¡Selena, no te hizo daño! ¡Chica, ¿estás bien? No, todo está bien. ¡Selena, has dominado la técnica de derrotar al enemigo con el poder de la palabra! Pues sí, pero no si buena la técnica huye del enemigo. Así que haz lo que quieras, pero yo me voy a entrenar. ¡Espera! ¡Nosotras vamos contigo! ¡Vamos! ¡Ya casi lo logro! ¿Qué hay, Selena? ¿Quieres jugar otra vez? Reúnite conmigo en el parque acuático en 15 minutos. Tengo una tarea para ti. Bien, entonces nos vemos allá. ¿En dónde estoy? No entiendo. ¿Y el parque acuático? Tal vez me equivoqué del lugar. Lo dudo, pero tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigo en el mismo sitio? ¡Ah! 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 ¡No! Tengo la sensación de que le ocurrió algo terrible a David. ¿Y qué ha podido pasar? ¿Sabes cómo es David? Probablemente esté en algún lugar con sus amigos. ¡Detente y da la vuelta! ¡Quiero irme a casa! ¿Cómo que a casa? ¿Y el parque acuático? Abróchate el cinturón. Abrochate 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 el cinturón. es esta. No entiendo. ¿En dónde está mi teléfono? ¡Necesito salir de aquí! ¡Qué lugar tan tenebroso! ¡Debo buscar mi teléfono! ¡Uf! ¡Lo encontré! ¡Selena! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué hace así? ¡Apágate ahora! Bueno, ahora todo está más tranquilo. ¿Qué? 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 ¿Qué hago ahora? ¡Selena! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué qué me pasa? Sí, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas? ¿Sabías que todos los que fueron al parque acuático hoy desaparecieron de la nada? ¡Léelo tú misma! ¿Qué, qué, qué, qué quieres decir con que desaparecieron? La policía ha recibido avisos de niños desaparecidos desde las 2 hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Todos los niños que asistieron hoy al parque acuático local han desaparecido, y el equipo de policía que investigaba la escena también ha desaparecido de nuestros registros. La noticia se actualizará en cuanto se tenga más información. ¡Mami, me siento culpable! ¡Yo le dije a David que fuera ese horrible parque! ¡Ah, parece que logré escapar! ¿Qué? ¡Rayos! ¡Sólo estaba caminando en círculos! ¿Un gato? ¿En la torre? ¿Por qué está ahí arriba? Esto no puede ser. ¡Ya estoy alucinando! ¡Uf! ¡Un camino! Pensé que nunca podría salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Ayuda! 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 ¡La salida! ¿En dónde está la salida? ¡Por favor! ¡Dime cómo puedo salir de aquí! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡No puede ser! ¿Hay alguien aquí? ¡Mira! Creo que encontré algo. Tenemos que avisarle a David antes de que le ocurra algo malo. ¿Una puerta? ¿A dónde llevará? David, por favor, contesta el teléfono. ¡No! ¿O no? ¿Por favor? ¡No abras la puerta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Es hora de mover el esqueleto! ¡Lárgate, gato! ¡Esta ciudad es nuestra hora! ¡Meow! Disculpen, pero creo que no pueden hacer eso ¡Qué gatito tan insolente! ¡Santas bolas de pelo! ¡Hora de correr! ¡Rápido, corran! ¡Las cabezas de sirena vienen para acá! ¡Corramos! ¡No escaparán de nosotros! ¡Espero que no nos encuentren aquí! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Chicas! ¡Alejémonos en silencio! ¡Oh, rayos! ¡Ahí están! ¡Rápido, tras ellos! ¡Ahí están! ¡Rápido, tras ellos! ¡Corran, chicas! ¡Corran! ¡Rápido, hija! ¡Vamos! ¡Escondámonos! Veamos, creo que los perdimos ¡Los tenemos! ¡No irán a ninguna parte! ¡Corran! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están distraídos! ¡Estoy exhausto! ¡Nos encontramos! ¡Buenos! Bueno, um... ¡Corremos! ¡No voy a correr! ¡Estoy harta! ¡Oigan, grandotes! ¿Qué tal un duelo? ¡A menos que tengan miedo! ¡El que pierda se irá para siempre! ¡Y nunca mostrará su cara por aquí de nuevo! ¿Están de acuerdo? ¡No somos cobardes! ¡Aceptamos! ¡Será un duelo de baile! ¡Pero no sabemos bailar! ¡Pero no sabemos bailar! ¡Miau! ¡Están tratando con un coreógrafo nato! ¡Sólo hagan lo que yo haga! ¡Sólo tienen que seguirme y ganaremos! ¡Hm! ¡Sólo tienen que seguirme! Creo que es hora de que se vayan ¡Los vencimos! ¡Hora de jugar! Pero... ¿De jugar? Creo que fue suficiente ejercicio por hoy ¡Oigan! ¡No se vayan! ¿Cómo puedo resolver este problema? ¡Sasha! ¡Ayúdame con esto! No Selena, debes hacer tus tareas tú sola Nadie me ayudaba con mis deberes ¡Y por eso ya eres más vieja que yo! Pero qué cruel es mi hermana La masa de una sandía es de aproximadamente 5 kilos Y la masa de una manzana es de 500 gramos Entonces... Calcule la masa de una... ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién arrojó eso? ¡Hay un duende en nuestra casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay un duende en nuestra casa! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Hay un duende en nuestra casa! Selena, ¿un duende de verdad? ¿No lo estarás imaginando? Selena, seguramente tuviste un golpe de calor Ven a refrescarte Sí, cariño, ven y acompáñanos ¡Mmm! ¡Se los demostraré! ¡Mmm! Tengo que atraerlo hasta la piscina ¿Pero cómo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Claro! Eso es A los duendes les gustan los dulces ¡Oh! ¡Una fruta! Me pregunto si a los duendes les gustarán las frutas ¡Oh! ¡Galletas! Definitivamente esto le gustará Probablemente le gustan los adornos llamativos ¡Listo! Seguro que no podrá resistirse a esto Chicos, he leído que los duendes pueden ser malvados Así que siempre hay que tener muchos huevos Kinder en casa ¿Qué hacen todos estos huevos aquí? Selena seguro está tratando de atraer al pobre duende Le diré que el duende se los llevó todos De acuerdo ¿En dónde están mis dulces? Selena, ¿de qué hablas? No tomé ninguno de tus dulces Seguro fue ese tonto duende No voy a caer esta vez Apuesto a que te los comiste tú sola Y ahora tratas de quemar las calorías de mis chocolates Me decepcionas No esperaba esto de ti Mentira Sí lo esperaba ¿Qué le pasó a esto? Selena Yo no hice nada Seguro fue ese tonto duende Sí, claro, el duende Sabes perfectamente que los duendes no existen Ajá Entonces fuiste tú Te comiste todos mis kinders Pero yo no comí nada Tal vez mamá se los comió ¿Ah? ¿Mamá? A mamá no le gustan los dulces ¿Lo olvidaste? Pues a mí tampoco me gustan Ajá No me gustan Sí, vi cómo te devoraste todo mi pastel de cumpleaños ¿Escuchaste eso? Sí Sonó como si viniera de aquí Mira, el jarrón de mamá Uf No está roto Ahora sí me creerás cuando te diga que los duendes son reales Ese jarrón probablemente se cayó por tus berrinches ¿Mis berrinches? Claro que sí Eres un altoparlante con patas ¿Ahora sí me vas a tomar en serio? Tal vez era mamá ¿Mamá acaso te encerró alguna vez en tu habitación? No, pero... ¿Quién lo hizo entonces? Los duendes no son reales ¿Qué quieres decir con que no son reales? Búscalo en internet Hay millones de páginas web que hablan de ellos Uy Oh, Dios mío ¿Pero por qué seré tan torpe? ¿Cómo no noté que estaba esa silla? Espera ¿Hay una cuerda aquí? ¡Qué raro! ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¿Y si Selena tenía razón? En realidad hay un duende en todos los hogares Oigan, no me gustan las personas escandalosas en esta casa Mucho mejor Aprecio mucho el silencio y la tranquilidad en esta casa Ya que también es mi hogar ¡Guau! Miren Ya hasta hicieron las paces ¿Por qué hacen eso? Chicas, habían tenido un gran avance Porque mi hermana es muy cruel conmigo Y nunca me ayuda a hacer los deberes Selena, no te ayudo con los deberes Porque quiero que uses tu cerebro y pienses por ti misma Tú siempre quieres que yo haga todo por ti Los deberes Las tareas del hogar Y quieres que los dulces sean solo para ti Actúas como una niña pequeña Eso es porque todavía soy una niña pequeña No otra vez, por favor No otra vez No otra vez Solo he venido por ustedes, así que... ¡Creo que es un ladrón! ¡Debo salvar a mis niñas! Necesitan mejorar su relación. Por eso deberán jugar juntas. ¡Sí, sí! ¡Yo estoy lista! ¿Y a qué vamos a jugar? Bien, las reglas son muy sencillas. ¿Escucharon eso? ¡Les están dando órdenes! Yo les diré un hecho y ustedes me dirán si es verdadero o no. Por ejemplo, si una abeja pica a una persona, ¿esta se muere o no? ¡Sí, es verdad! ¡Hemos hablado de esto en el colegio! ¡Fantástico! ¿Ves? Al parecer no has ido a la escuela en vano. ¡Ahora es tu turno, Selena! ¡Cuando Sasha crezca será una enorme rata! ¡No! ¡Eso es absurdo! ¡Somos dos especies diferentes de mamíferos! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Sasha, ahora es tu turno! Mmm... Algunos tipos de ranas pueden volar. ¡No! ¡Es verdadero! Algunas especies de ranas de Asia pueden volar. ¡Ahora me toca a mí! ¡Por la mañana eres más alto que por la noche! ¿Verdadero? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¿Ven que jugar juntas puede ser interesante y divertido? Y ustedes no lo creían. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Mamá, ¿qué hiciste? ¡Ese era nuestro amigo el duende! ¿Por qué lo hiciste? Hay un duende en todos los hogares y todos son buenos. ¡Uf! No le hizo daño. Amigo duende, ¿estás bien? ¡Uf! Cielos, mujer. Sí que necesitas terapia para la ira. Siéntate, mamá. Jugaremos todos juntos. ¿Y qué vamos a jugar? Jugaremos a verdadero o falso. ¿Los duendes son reales? No lo creo. Entonces, ¿qué soy yo? ¡Duende! Está bien, está bien, pero me llamaron y dijeron que cancelaron sus vacaciones y deben regresar a clases hoy mismo. ¿Qué? ¿Cómo que hoy? ¡Se lo creyeron! Selena, ¿qué estás haciendo, cariño? Igor me envió una foto. Está jugando al tenis. ¿En dónde está? Está en Bangkok, en un centro de tenis. Eso es genial. Ahora vamos. ¡Mira eso! ¡Es enorme! ¡Mami, no te acerques! ¿Por qué? ¡Pero si solo es una simple vaca! Y ahora dirá que tiene mucho miedo. ¡Mmm! ¡Tengo mucho miedo! No, mejor me voy al parque. ¡Ey! ¿Y tu teléfono? No, guárdalo en tu bolso. ¡No quiero que se me caiga en el parque! ¡Boo! ¡Uf! ¡Sasha, eres tú! ¡Casi no las alcanzas! ¡Vamos a la playa! Ok, ¿dónde pongo la toalla? ¿Qué? ¿Una cabeza de sirena? ¡Pensé que nunca las volveríamos a ver! ¡Uf! ¡Pero qué extraño! ¿Se les olvidó algo aquí? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Selena! ¡Sasha! ¡Selena está en problemas! ¡Ayúdenme! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme a Selena ahora mismo! Mira, mamá. Están tratando de decirnos algo. Regresaremos a la niña a cambio del botón dorado. ¿Entendiste algo? ¿De qué botón dorado habla? Creo que se refieren al botón dorado de YouTube. ¡Pero no tenemos un botón dorado de YouTube! ¡Es más! ¡A la gente no le gusta suscribirse! ¡Tenemos 5 millones de visualizaciones, pero no suscripciones! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Suscribirse es muy fácil! ¡Sólo le dan al botón rojo debajo del video y se volverá gris! ¡Es muy sencillo, chicos! ¡La vida de Selena depende de todos ustedes! ¡Suscríbanse de inmediato! ¡Escuchen! ¡Tenemos que hacer algo ahora mismo! ¡O las cabezas de Sirena podrían hacerle daño a Selena! ¡No te preocupes! ¡Siempre se nos ocurre algo! ¡Y esta vez no será la excepción! ¡Necesitamos una IA! ¡Cierto! ¡Volvamos a casa y busquemos en la computadora! ¡Muy bien, IA! ¡Ahora muéstranos lo que puedes hacer! ¿Por qué la cabeza de Sirena se llevó a Selena Sun? Tal vez para una colaboración. El canal Selena Sun es el canal más popular de fenómenos y monstruos. El canal de cabeza de Sirena, Planeta Cabeza de Sirena, tiene pocas visualizaciones. ¡Oh, vaya! Esto se ve muy interesante. ¡Investigaremos! Planeta Cabeza de Sirena. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Creo que encontré algo! ¡Sasha! ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¿Qué? Así es. Creo que las cabezas de Sirena quieren ser youtubers famosos. Y la IA cree que necesitan a Selena para hacer una colaboración. Dudo que las cabezas de Sirena sepan cómo negociar con Selena. Puede que no sepan negociar con Selena, pero quieren el botón dorado de YouTube. Tienes razón. ¡Mira! Creo que harán un directo justo ahora. Hola, queridos terrícolas. Hace un año hicimos este canal para contarles sobre las vidas de las cabezas de Sirena y para destruir los mitos de que somos criaturas terroríficas y malvadas. ¿Pero cómo van a dar miedo si solo son adorables y esponjosos gatitos? Pero notamos que nuestro canal no tiene tantas visitas como el canal de una niña terrícola. Es por eso que la hemos invitado a que nos ayude a alcanzar el millón de visitas. ¿Están listos para saber quién es la invitada? ¿Escuchaste eso? ¡La invitaron a su video! ¡Ahora llevarse a una niña sin su permiso es una invitación! ¡Hazte a un lado! ¡Voy a decirle unas cuantas cosas a ese... ¡Pseudo! ¡Shh! ¡Influencer! ¡Mamá, deja que hable! ¡Ay, ya está bien! Ven aquí, rápido. Los espectadores ya no quieren esperar más. ¡Quiero que conozcan a Selena, son! ¡En persona! ¡Ahora, dinos qué haces para conseguir tantas visitas! ¡Incluso ya tienes un millón de likes! No conseguirás nada de mí porque eres patético y la gente jamás querrá suscribirse a tu tonto canal. ¿Pero qué dices, niña terrícola? ¡Tenemos mucho encanto! ¿No ves lo hermosos que somos? Oye, ¿quieres un helado de polvo de estrellas? ¡Lo prepararé yo mismo! ¿Tal vez podrías hacer una pista de baile para mí? ¿Cómo ordenes, pequeña? ¡Oye, ya basta! No, cierto. Debes estar cansada. ¡Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Ya cállate! ¡Cantas tan mal que me van a sangrar los oídos! ¿Pero entonces qué quieres que haga? ¡Quiero regresar a mi casa! ¡Pobrecita, mi pequeña! ¡Espera! Creo que Selena tiene un plan. ¡No oye! No tan rápido, mocosa. Volverás a casa solo cuando tengamos el botón dorado. Y como no soy una criatura totalmente despiadada, puedes saludar a tu madre porque estamos en directo. Oye, cabeza de sirena. ¿Podrías dejarme a solas tan solo por un momento? Es que tengo que hacerle una pregunta muy importante a mi familia y no me contestarán si tú estás aquí. Te prometo que después haré todo lo que me pidas. Bueno, ya que estoy de buen humor, dejaré que hables a solas con ellas. Hazlo rápido. Da igual que intentes escapar. Todas las puertas están aseguradas. Mamá, Sasha, espero que puedan oírme. Intentaré escapar. ¡Te lo dije! Ella siempre tiene un plan para solucionarlo todo. ¡Ya terminé! Gracias, cabeza de sirena. Sí eres amable después de todo. Seré amable siempre y cuando nos ayudes. Lo intentaré. Son simpáticos, pero su aspecto no es muy agradable que digamos. ¿Y tienes alguna idea para cambiar eso? Por supuesto. Solo tienen que aprender a sacar su luz interior. Y yo soy experta en eso. Deben armonizar con su mundo interior. Y luego con el espacio que les rodea. Solo una pequeña sesión de meditación y millones de niños se suscribirán al canal. ¿Con qué millones? Está bien. Empieza con esa cosa de meditar ahora. Ahora reúnanse todos y yo llamaré a mi gurú. Amigos, nos veremos pronto. ¡Ay, Selena! ¡Buen trabajo! Voy a calentar un poco. No todos los días hago sesiones de meditación para cabezas de sirena. Muy bien. ¿Están listos para triunfar? ¡Sí! Buenos días. Namasté. Ahora haremos la posición del perro mirando hacia abajo. Su respiración debe ser tranquila, pero constante. Relajen los hombros. Y liberen su mente de todo pensamiento. Concéntrense en la respiración. Inhalen. Exhalen. ¡Oh! Ahora adoptaremos la posición de descanso. Piernas abiertas hasta sus hombros y brazos a una distancia cómoda del torso. Relajen sus piernas. La columna, la espalda, los brazos y todos los músculos. Selena, buena suerte. ¡Oh! ¡Qué curioso! ¿Cómo funcionará esa cosa? Bueno, ni modo. Solo lo sabré si entro a la nave. ¿Qué es eso, Selena? ¡Corre! ¡Corre! ¡Deprisa! ¿Son extraterrestres? No lo sé. ¡Shh! No te separes de mí, querida. ¿Qué? ¿Cabezas de sirena de nuevo? ¡Es un abusador! ¡Se llevó mi patineta! ¡Mami, tenemos que sacarlos de la tierra y recuperar mi patineta. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Vamos! Oigan, eso es pasarse de la raya. ¡Sí! ¡Eso es lo que pasa cuando toman las cosas de los demás! Espera, querida. Son solo niños. Necesitamos hablar con sus padres. ¡Vamos! Debemos planificarlo muy bien. Entonces, ¿qué sabemos sobre las cabezas de sirena? Creo que les gustan los dulces. ¿Dulces? Sí, a los niños les gustan los dulces. De acuerdo. ¿Qué más sabemos sobre las cabezas de sirena? ¡Ya sé! Las cabezas de sirena hablan español, pero al revés. ¡Perfecto! Vamos a aprender su idioma para poder entenderlos. ¡Ah! ¡Creo que entendí el mensaje! ¡Quieren apoderarse de la tierra! ¡Ah! Selena, tienes un don. Puedes entender su idioma. ¡Genial! ¡Aquí viene esto! Acordamos ser pacíficas. Mami, debemos estar preparadas para todo. Bien, siéntate. Necesitamos memorizar los sonidos. ¿Qué dijeron? Están cada vez más cerca. ¿Y ahora qué dicen? Están buscando una presa. No sé qué es ese sonido. ¡Oh! Es una cabeza de sirena roncando. Creo que estamos listas para hablar con ellas. Sí. Construyeron su propio palacio. Sí. Mira cómo se divierten. ¡Ay! No te desanimes. Hablaremos con ellos. No entiendo. ¿En dónde están sus padres? ¿Acaso los niños vinieron por su cuenta? ¡Espera! Tengo una idea. ¡Saca la radio, mami! ¡Oh! Parece que papá cabeza de sirena está durmiendo. Creo que sé dónde está. ¡Ajá! Justo como lo sospeché. ¿Qué acaba de decir? Dijo que castigará a sus hijos. ¡Qué padre tan estricto! Siento un poco de pena por los pequeños. ¡Sí! ¡Ay, niños! Sí, lo que ella dijo. ¿Por qué has venido a la Tierra? Creo que no nos entiende. Por favor, traduce, querida. Vinieron en son de paz. Solo quería mostrarles la nieve a sus hijos. ¿Por qué han venido tan tarde? ¡El invierno casi termina! ¡Sí! 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 Las cabezas de sirena se han ido. El parque es todo nuestro. Por alguna razón no me siento bien. Bueno. ¡Ve y toma tu patineta y vamos a otro lugar! ¡Las cabezas de sirena dejaron su patineta y se llevaron la mía! ¡Mami! ¡Las cabezas de sirena se llevaron mi patineta y dejaron la suya! ¡Oigan! ¡Se llevaron mi patineta y dejaron la suya! ¡Está bien! Supongo que la patineta de las cabezas de sirena es mucho mejor que mi patineta ¡Selena! ¿Pero qué es esto?